ingeniero César buenos días mira ya terminamos la bombita para tu grout te voy a mostrar cómo utilizarla esta bomba te puede alcanzar hasta 125 libras de presión tiene tres agujeros aquí para tres posiciones diferentes esta palanca en la posición que está ahorita es donde te bombea más rápido pero tiene menos presión en esta de acá haces tres veces más palanca por lo tanto ejerces pues una presión mucho mayor el pistón tiene en la parte de adentro tiene tres tres sellos y este tornillo igual lo puedes cambiar aquí a esta esta perforación de aquí para que estés para que tengas más comunidad comodidad aquí en la palanca la forma de operarlo pues prácticamente haces el grout en tu cubeta y ya que tengas la mezcla hecha pues ya la pones ya la pones la máquina dentro de la cubeta mira la máquina no pesa mucho ahí la pones ya automáticamente no te tienes que preocupar de medir ni nada este la manguera esta tiene cuatro metros y para operarla pues nada más nada más faltaría levantar y empujar la palanca y ahí puedes ver la toda la presión que ejerce dale más despacio para que no te salpigue tanto mira esta bomba por cada empuje de la palanca te inyecta aproximadamente lo de 600 mililitros por cada empuje de la palanca en la posición que está ahorita en el en el agujero más cercano a donde haces más fuerza te inyecta lo de 450 mililitros y ahí ya se terminó el material de la cubeta y como pudiste ver pues es muy rápida y sin tanto esfuerzo puedes lograr inyectar este bastante cantidad de grout muchísimas gracias